¿Dónde están las mujeres solteras? Nena dime si tú estás pa' mí, como yo estoy cuarto pa' ti Vámonos a un lugar donde no nos puedan ver, el gelatino que yo pago el hotel Vamos a meterle vellagua a esto Tom, 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 toma, tú sí, gasta la plata con un paso, pulso vellaca Cómo te conté, me sentía perdido cuando te encontré, tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado y te lo entregué en un 2x3 Llego a la disco vestido de Jordan, la baby se me pega con un río de splash Conjunto de nada hay una ser forzuana, rapera como Joey le gusta bailar DJ Melo ¿Dónde están los que quieren bellaqueo? Ya no... No, no, no... ¡No! Pucutú, paga tapu, ra, cat, 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 cuco tú, paga tapu como, un, como... Pucutú, paga tapu, ra, cat, 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 cou putú, paga tapu como, un, como... Pucutú, paga tapu, tu el mundo vaya quieto Pucutu, paca tapu, nena mueve ese culo Pucutu, paca tapu, ahora dale duro Pucutu, paca tapu, pu pu Ella es así, a fuego, sencillita Bien bellaca la maldita Bonitillo y pelado, ni lo mira Feo y tanqueado, se lo tira El chamaquito yo le di un par de veces Ahora no me la abre y no se aparece Mami suéltame lo mío No me piche que yo sé que tú has corrido Come on, pucutu, paca tapu Pucutu, paca tapu, pucutu, paca tapu Pucutu, pucutu, paca tapu Pucutu, paca tapu, pucutu, paca tapu Pucutu, paca tapu, pucutu, paca tapu Pucutu, paca tapu, pucutu, paca tapu Porque tú no te sabes mover Ella es así, a fuego, ella es así, a fuego, ella es así Ella es así, a fuego, ella es así, a fuego, ella es así Ella es así, a fuego, ella es así, a fuego, ella es así ¡Gracias por ver! 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 Ella cola lo suyo, pero échalo pa'ca que le voy a trabajar En el amor no creyó, le fallaron como dos, ahora sale a rumbear Azótame, te piquero esta noche látigo, quiero que en la cama me descastigo Mi bellaquita, tu chacalita, y te gusta más Te azotó ma', esta noche yo te aplico látigo, no te gusta porque yo no platico Soy explícito, tu chacalito, no te gusta más Azótame, 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 papi quiero esta noche Azótame, 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 papi quiero esta noche Anda con el combo de las rompediscotecas, todas bandidas, todas se sueltan Todas tuneadas, todas muñecas, mueve de la mano, la paga la nena Salen el jueves, no llegan al depa, vamos al palpica, le aburrió el fresa No se enamore, ella le da pereza, y a mí me gusta porque me dio fresa Ella carga lo suyo, pero échalo pa'ca que lo voy a trabajar En el amor no creyó, le fallaron como dos, ahora sale a rumbear La me encuentra la cama, te chingo de panas, me llamo mañana ma'ja, de tu drama Y salió igual que de la mamá Es fino a la de mamá, te duro ma', que no te hago la mamá Pero esta noche conmigo quiere chingar Azótame, papi quiero esta noche Látigo, quiero que en la cama me des castigo Baby ya quita, mucha calito, y te gusta más Te aso, toma, esta noche yo te aplico el látigo. Me gusta porque yo no soy ático y hoy explícito. Chichacalito, te quedes, toma. Vamos a tirarnos la misión, no me aguanta la presión. Puro niñeco de acción, el bobeto y el Dani. Flow, ¿qué volás? ¿Qué pasa? Que comence la aferriación. Otro show, estás que guau, de tu flow estoy enculao. Tú me tienes arrebatao, mi mano en su culo tiene marcao. Ella se reció, ya la voy, yo la rajé, conmigo así la vivió, demás sabe que no hable. Mami, tú eres otro show, se aferró, me aferré. Mi bicho es un adiós y en su culo la vacié. Pero es otro show, otro flow, a ti te mamo el bo, ahí la mida en bo. Mija, si te doy, uy, sí, cómo no, se atoró, le atoró, trae aquí pa'l de espadón. En su culo de homicé, pero es otro show, otro flow, a ti te mamo el bo, ahí la mida en bo. Por ti yo me estrello, quiere que esté bello en breve le jale el cabello. Y ella está bella, bella, bellaca, se puso bien demoniaca. La chamaca es fresa y le gustan cacas, el bo. Otro show, otro show, estás que guau, de tu flow estoy enculao. Tú me tienes arrebatado, mi mano en su culo tiene marcao. Otro show, estás que guau, de tu flow estoy enculao. Tú me tienes arrebatado, mi mano en su culo tiene marcao. Reggaeton mexa, directamente para la hambruna cero moda. Reggaetonero desde la cuna, mis fanáticos y las bebés me ayudan. Que me funden, me vale vergota, casi me fundan. Uff, mamás hasta el chile, don't worry. Chúpale al chori, solo somos tú y yo ni. Tengo la pistola y no la fori. Te voy a poner la cuca verde como el loco de Sporty. Si quieres sentir, es que te huele carnita. Se me hace tirrita, guacha, como este partita. Cuando Dani flota, pica, te sale aguita bendita. Pide que se nos enfermaste, pero el pueblo me acredita. Otro, otro, otro show, estás que guau, de tu flow estoy enculao. Me tienes arrebatado, mi mano en su culo tiene marcao. Otro show, estás que guau, de tu flow estoy enculao. Tú me tienes arrebatado, mi mano en su culo tiene marcao. DJ te huele el sandunguero, de reggaetón. Vete bellaco y se te chacalón. Te gusta que soñara y a mí tú mujerón. Vete bellaco y se te chacalón, chacalón, chacalón. De reggaetón, vete bellaco, seré un chacalón. Te gusta que soñara y a mí tú mujerón. Vete bellaco, seré un chacalón, chacalón, chacalón. Yo soy su batote, me ve el animalote. Tenga de peluche, a mí me dicen el dedote. Si quiere que la frote, la peine y la trote. La subo OnlyFans porque yo soy su padrote. Me tiene de fan cuando sube al Instagram. Es famoso y no le importa y qué le dirán. Todos le tiran, pero nadie le da. No saben que en las noches yo le doy pam pam. Tú eres golosa, golosa, goloso. Me gusta que ese culo a mí me lo rosa. Me gusta que todita te cabe en la boca. Me gusta más que en la cama seas una loba. Tú eres golosa, golosa, golosa. Me gusta que ese culo a mí me lo rosa. Me gusta que todita te cabe en la boca. Me gusta más que en la cama seas una loba. De reggaetón, vete bellaco, seré un chacalón. Me gusta que soñara y a mí tú mujerón. Vete bellaco, seré un chacalón, chacalón, chacalón. Yo te vi mirándome, a poco seduciéndome. Tú estás tentándome y yo tanto, tanto, tanto. Tú no imaginas. Tú y yo los dos haciendo el amor. Tengo reservado el chacalón. Tú y yo solo y mi pistolón. Módelame el baby dolo y putón. Tú y yo los dos haciendo el amor. Tengo reservado el chacalón. Tú y yo solo y mi pistolón. Módelame el Louis Vuitton. Dale color hasta que salga el sol. Perreame un reggaetón blono. Y ponte en cuatro que te quiero. Véjate de pelo en el celo. Te tiro dinero, yo no pongo veros. Le meto cuando quiero. No, no me seles que yo no te celo. Los vamos porque yo robándole los. Piano, piano, piano. Pa' la cuchilla y nos vamos. Yo y tal lugar botamos. Puro corte el club. Si vos le damos, bacaneamos. Chingamos con mojo de pana, lo vamos. El gol lo pasamos de pana, lo vamos. Vemos, volve, volve. Ok. Es que ella es muy liga. Ella me fascina. Mami, sendo corte. Cuando te veo por la esquina. Es que ella es muy linda. Ella me fascina. Mami, sendo corte. Cuando te veo con el trini. Lo que yo quiero es una gata. Para darle guata, uva, 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 guata. Lo que tú eres, que senda bellaca. Lo que tú eres, es una guata gata. Lo que yo quiero es una gata. Para darle guata, uva, 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 guata. Lo que tú eres, que senda bellaca. Lo que tú eres, es una guata gata. De la marquesina. Tú pasó a la discoteca. Ahora te chequean y te venden la cerveza. Me gustan los filis. Yo nunca me meto en rola. Hablan de marima y el filismo en el mundo rola. Mi pimán, tu piña. A mí no me venda frangola. Tengo una chica que amarte a la rola. De la marquesina. Tú pasó a la discoteca. Busco una yale que conmigo se ponga fresca. Para darle guata, 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 uva. Yo voy a darle guata, uva, 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 guata. Guata, guata, gata. Te quiere guillas de fina. Escucha lo que yo digo. No prendo con gasolina y disco. Vengo fumando, vengo tripeando. Toma de mi guata. Que todo el corrito, haciendo el chili, grite en guata gata. Uva, uva, guata. Lo que yo quiero es una gata. Para darle guata, uva, 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 guata. Lo que tú eres, que senda, bellaca. Lo que tú eres, es una guata gata. Lo que yo quiero es una gata. Para darle guata, 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 guata. Si la de vaca, te voy a. Hey. De cala. Tú nela aquí cuando comenta a pelear. De vaca, te voy a. Hey. De cala. De cala. De cala. Dune a la aquí cuando comenta a pelear. De vaca. De vaca, te voy a. Hey. De cala. Tú nela aquí cuando comenta a pelear. De vaca. Te voy a poner, bella viva acá. Hey. De cala. Dune a la aquí cuando comenta a pelear. Quiero besarte, nena, voy a. Quiero besarte, nena. Que diga tu caro, que tu tenerte pa' mi Te lo pongo a la cabeza, quiero perrearte nena Comerte completa, quiero tener sexo Baila, moña, que toque, no prende el culo Dame tu paleta, no pasa ni cara ni pasa tal pena Cuando me aquí te lo me cago, dime que eres bien bella Con esa nena como ya teo, amiga De tu niño juleo, le quiero pasar le teo Que dime que eres bien bella con esa nena que eres ya teo Quiero perrearte nena, tocar tu paleta Quiero perrearte nena, comerte completa Chica ven pa' acá, te voy a poner bella bella Acá, ey, pégala, tú nala aquí cuando comence a perrear Ey, venga acá, te voy a poner bella bella acá Ey, pégala, tú nala aquí cuando comence a perrear Ey, pégala, tú nala aquí cuando comence a perrear Ay, mí te importa, descriptive las men y pegamada Ay, de la noche cuando comence a perrear Vamos aAB tested, the theater and aove in parte a perrear Lo que comence a perrear Hoy la agarramos sin miedo, en un cañeo. Papi, papi, te piso con buclos, me agarra la palanca, yo te bailo y subo dos. Me la meto en la cocina y también en el balcón, te pongo la botella, pero tú pome tu porno. Papi, papi, me pisas con mi placa, le agarro la palanca, yo te bailo y subo dos. Yo no quiero un mayantón, yo no quiero un chavalón, me pones la botella, luego te pongo un porno. Y siéntate aquí, equipo, ten el trono del king, ya te sentí atribuida, ya estufando a mi jean, es que tú eres así. En lo que era, no hay salida, te voy a tomar la chela, pero tú dame saliva. Yo no sé reflexión, bolsa, pero si te vengo, yo también lo sé por qué. Caigo el flow, el tú y el porqué, y lo que pueda, eso por qué. No sé, me acerqué, me noté el flow, mamalo, yo no quiero nada serio, yo quiero cuando llamo. Que me baje las costillas, que me paso mi tracción, que me ponga la botella, pero también un chupón. Dime si tú quieres papi, ven y baja pa'l canto. Yo aquí lo que te canto es un tiro pa'l regreso, ven y con tres, escapa'l rollo. Lo machazo en el bache, aunque me manche, el toque de HH, ropita Versace, me encanta darte piezo, cotache. Te puedes coger con otro siempre y cuando no te caches. Dame chance de la muerte, el hoyo dilatado, ya sabes que te lo embarró de lado. Ya sabes que te cojo vestido de diputado, ya sabes que al chile me sobra varo. Martillazo en el ano, martillazo en el ano, martillazo en el ano. Te la meto, te la meto, te lo dejo bien repleto. Para chupármela tengo dos boletos, uno para ti y otro para el culo quieto. Me gustan las dos, no quiero tener secretos. Daniflow y el bogueto en la vuelta del partido, ya es clásico como México, Estados Unidos. Martillazo en el ano, martillazo en el ano, martillazo en el ano. Yo voy a gasiar la dona, te cogía no que me mamona, las más calladitas son las más putonas. Te encanta la verga y te haces la desentona Ven dame desentones y lame mi cabezona Te voy a martillar, voy a lubricar En tu arianal, te voy a lastimar Te voy a gustar, donde quieras, donde quieras Morrante, los voy a echar Me gusta que tú si vienes, te voy a fabricar Yo si mamo culo, te lo lamo chulo Primero un lenguetazo para que afloque ese culo Después un martillazo, huevo que siempre aseguro Y yo te aseguro que después que te lo meta Yo te arreglo pa' adentro, mientras lo entro Y te penetro, borra siente el power del boguete Pa' coger tu no te quites la retro Si te lo has hecho en el culo Tomo mo' va a estar tranquila, no habrá nieto Ah no, a que sí Ah no, a que sí Yo quería por el culo, pero yo la convencí Y ahora le sé que la diga, si me quieres por ahí Ya tú miras, está con la mía, está saciándose Tus pies rozando con mi piel y sofocándose Y en la noche me imagino devorándote Ya tú miras, está con la mía, está saciándose Tus pies rozando con mi piel y sofocándose Y en la noche me imagino devorándote Acabándote, no vamos a poder Baila morena, baila morena Terreo pa' los nenes, terreo pa' la nena Baila morena, baila morena Dale morena, vamos a un juegote Baila morena, baila morena Terreo pa' los nenes, terreo pa' la nena Baila morena, baila morena Dale morena, que no fuimos a fuego Baila morena, dale con tu técnica Que yo tengo tu práctica Dale bote, la aceita, la automática Tú eres mi lunática Dale morena, que tú eres mi psicótica Baila morena, ya no escucho tu simple hospital Pa' que foqueaste con los anormales Estás buscándote, morena, estás con Rale Y ya tú sabes, dale, don, dale Dale morena, tira un frangote Dale morena, que no fuimos a fuego Que mucho rompe en esos sotapotes Dale bambino, dale a Fuegote Dale morena, que su dulce te toque Dale moreno, que no fuimos a Fuegote Dale moreno, que no fuimos a Fuegote Dale moreno, que no fuimos a Fuegote Aún te lo pillemos, nos vamos a Fuegote Baila morena, baila morena Te veo pa' los nenes, te veo pa' la nena Baila morena, baila morena La porción aprieta, ahí te va Abre la pierna y grita Y ahora di que no Que no pare, por favor May grita Y ahora di que no Que no pare de dar este hierro Por eso grita Y ahora di que no Que no pare, por favor May grita Y ahora di que no Que no pare, por favor Hoy en la discoma yo te conocí Me diste el número para que te llamara a ti Después de eso, contigo salí Y ahora di que no coal Un 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 Que te tiene como una media caja leña cuando te doblas así. Pero dime, soy que soy pa' mí tu cerebrava. Pero busco una chica mala. Ella que sigue del piso, el piso, el piso, el piso, el piso, también que la sala. Retina como te van así, me agafaste el cingo y cala. Le doy yo de ella así, con mi chico que soy guaya. Vente aún, yo te quiero. Vente a poco en la cabeza, donde van los tiempos. Que va, 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 que ta, 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 pa, que piquiti, 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 piquiti. Vente aún, yo te quiero. El piso, el piso, el piso, el piso. Que va, 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 va. ritos. Vocho. Top, top. Dale, dale, don, dale, pa' que se muevan las chale, pa' activan los anormales y al que se repale bostel dale dale. Dale, don, dale Pa' que se muevan las chales Pa' activar los anormales Y el que se repare ya está Maquina, maquilla, anda en la esquina Como rompefina, vende asesina Se peina y se guilla, se viva y se maquilla Tranquila, chiquillo, te siento en mi silla Hoy tú vas a ser mía, el don que desafía Se jura mi vida, cuidado si te tira Y si tu novia se activa, te activa una guerrilla Y si el bote te lo pilla, no le vas a dar mi costilla Dale, dale, don, dale Pa' que se muevan las chales Pa' activar los anormales Y el que se repare ya está A ti no, a ti yo no te miento A ti no, a ti yo no te miento Me conoces, todo sobre mí lo sabe usted Ya no tengo nada que ocultar Razones no doy para dudar No sé por qué no quieres entender Digo la verdad para que puedas ver Que no tengo nada que ocultar Mi corazón no te va a engañar Todo lo que siento Ya tú lo sabes Eres mi gran amor A ti no te miento Ya tú lo sabes Eres mi gran amor Si te crees que voy pa' allá Estás equivocado No vengas pa' donde es mí A guillarte de esa pavo Porque sé muy bien Que es lo que tú quieres Soy aquella que está en todo Y siempre está pendiente Te crees que voy pa' allá Estás equivocado No vengas pa' donde es mí A guillarte de esa pavo Porque sé muy bien Que es lo que tú quieres Soy aquella que está en todo Y siempre está pendiente Si viene un papitón A tratar de montármela No es de nuestra vista Que conmigo tú no vas pa' allá Yo soy aquella que se monta en tribuna Soy la que te asusta Como no lo hace ninguna Ven papi, yo lo te voy a dar Tu medicina Si eres diabético Aquí tengo tu insulina Si se te sube la bilirubina Ven pa' que te la bajes La perra de tu vecina Si te crees que voy pa' allá Estás equivocado No vengas pa' donde es mí A guillarte de esa pavo Porque sé muy bien Que es lo que tú quieres Soy aquella que está en todo Y siempre está pendiente Vete papatito Que no voy pa' allá Porque simplemente tú no quieres soltar Dices tú tener Viz que el banco virado Pero simplemente lo quieres un helado No soy un amigo tampoco Mis universidades Me gusta sanitar Y ganarme mi respeto Yo soy un idiota Siempre seré amable Y ella que me venga De puta que se prepare Porque yo le voy a dar Nunca la traja Porque lo voy a soltar Nunca la traja Porque yo le digo Nunca la traja Si me equivocas me da Nunca la traja Nunca la traja Un jugador Un jugador Un jugador Un jugador Un jugador Un jugador Quiero dejar que sepas que Ya yo encontré Alguien que me dejó El día que te conocí Pensé que tú eras lo mejor Ahora me he dado cuenta Que esta mujer Es la reina que soñé La vida me ha tratado mal Mal, 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 mal Mal herido está mi corazón Y yo le doy gracias a Dios Ya te morré Y ya te lo voy a dar Yo tuve mucho más Mi nena y no lo niego Y te llegué a rogar Mil veces de rodillas Es que en tu vida Yo aquí siempre Soto juego Y te le quito Que la fecha De hecho es divertirme Hoy he despertao Acariciando la noticia De que tú no volverás Desorientao Dando vueltas en mi cama Pensando si me amas Yo que te amao Como nadie Como loco Amores como el mío Pocos hay Tu hermoso Leao Rochao Porque te has marchao Y hoy Desperte En la misma casa En el mismo cuarto En la misma cama En donde te amé Eso me pone Down 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 Si no tengo de tu piel Down Si no tengo tu calor Down Si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor Mami yo me pongo Down Down Girl I'm dying for your love Down I can't handle anymore Down Si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor Yo también me siento so down Yo no soy tu marido Ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Yo no soy tu marido Ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Yo no soy tu marido Yo no soy tu marido Go Ya no soy tu mujer Todos el cangri que cuando tu llamas te responde Todos el cangri que cuando tu llamas te responde Ay mamacita, te cuento que tú me motivas y que al mirarte no puedo tragar saliva Porque con todo eso mami que usted tiene yo quiero conquistarla porque sé que me conviene Es que ella tiene algo sensual que me hipnotiza, que sin quererlo todo me lo paraliza Vete mamita que te quiero con placer disfrutando plenamente de lo que quieras hacer Ella quiere mmm, ah, mmm, voy a darle mmm, ah, mmm, pa' que siente el mmm, ah, mmm, y de nuevo el mmm, ah, mmm Ella quiere más, yo le doy más, muñequita linda ven pa' acá, si tú no vienes yo voy pa' allá Ella quiere que la haga sudar, ella quiere mmm, ah, mmm, voy a darle mmm, ah, mmm, pa' que sienta el mmm, ah, mmm, y de nuevo mmm, ah, mmm, mmm, se hace la loca y por dentro está que se muere Ella quiere acción, compasión, lo prefiere, dime mamacita si disfruta, porque de cualquier manera Que a mí me gusta y ñan, mordisco hueso pa'l pan, te beso en el cuello y vuelas como Superman, embalao' Esta sudando y no hemos empezado, dime lo que quieres y nos vamos pa otro lado Ella quiere mmm, 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 voy a darle mmm, ah, mmm, pa' que sienta el mmm, 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 y de nuevo mmm, ah, mmm, ah, mmm, y de nuevo mmm... Ella quiere, ah, voy a darle, ah, va a decirle, ah, y de nuevo, 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 yo sé muy bien lo que quiere y lo que busca, deja conmigo, quiero verla, que te lo deseo, que te lo deseo, que te lo deseo, que de una manera, si te lo deseo. Jamilet, mi amor, Jamilet se marchó, nada controla mi corazón, Jamilet, mi amor, me robó el corazón. Jamilet, mi amor, jamilet se marchó, nada controla mi corazón, Jamilet, mi amor, me rompió el corazón. Jamilet, mi dolor, Jamilet, mi amor, jamilet se marchó, hasta que antes lo haya Ella es mi cariño, ella sí es mi baby Yo se va a tener a mi chiste, ella sí me iba Yo nunca me quedo, me quedo, me quedo Yo nunca me quedo, me quedo, me quedo Oye la que, se vuela ya Yo nunca me quedo, yo nunca me quedo Yo nunca me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo Oye a la que, sube a la ya, oye a la que, sube a la ya Consigo la música reggae para que puedan bailar Hagamos el amor con la ropa Siente la pasión del reggae Cuando tú apretas a mi rosa Y yo a ti te rompo a la vez Yo quiero que te quites la ropa Pero tú no quieres Y me interesa, falta una cosa Que no lo va a hacer si no canta el rey Hagamos el amor con la ropa Siente la pasión del reggae Cuando tú apretas a mi rosa Y yo a ti te rompo a la vez Yo quiero que te quites la ropa Pero tú no quieres Y te dices que falta una cosa Que no lo haces si no canta el reggae Cuando suena el bajo En la disco todos los culos se van pa' abajo Yo te juro mami que tú estás bien carajo Si te rajo no aflojo Y yo no quiero que te quites la ropa Y agarra tu bandida de la cintura Porque lo que viene no es tan fácil Y yo no quiero que te quites la ropa Y yo no quiero que te quites la ropa Y yo no quiero que te quites la ropa Y yo no quiero que te quites la ropa Y yo te quedado como perro Cuando suena el bajo En la disco todos los culos se van pa' abajo Yo te juro mami que tú estás bien carajo Si te rajo no aflojate fajo Te cuajas me cuajo Antena Párame eso ahí Párame eso ahí Oye pa Yo no veo que le estés perreando Recio agarra esa bandidota Y azotala Y ahora coñero Y ahora coñero Agarra a tu pareja Porque te eso el perreo Y ahora coñero Y ahora coñero Y ahora coñero Y quiero saber Cómo es que grita los neros a' y como los brasileños a' y como los que van a해� tu me tiene grabadito como usted je ve yo s'que eres ni foma'á por eso a ti te traje 4000 cuando te busquen la nada ya le ponte sotica que te graje usted mi tiene grabadito como este jarabe No sé querer ni fumar, no por eso di detalle Vamos a hacer cochinaje, cochinaje, cochinaje Vamos a hacer cochinaje, cochinaje, cochinaje Vamos a hacer cochinaje, cochinaje, cochinaje Vamos, 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 vamos Es el chico de yoga Dale bellaquera, ponte cerda para que te claves Sabe que la niña es perra y le ponen perreo Pa' que baile, pa' que baje, pa' que azote Qué rico el escote combina con tu culote Vamos a hacer maldades Ven mamita que yo te rompo Me excitas con tracones y con vestidito corto Dentro de ti qué rico mis genes los exporto Tu culo es leyenda, yo asesino, flow, la niña Seguí que te cargo y te la clavo al ritmo de este cumbiatón Se la pongo en la nave, en la cocina, en el sillón Nada me dice que no, sin manos me pone el condono Y vamos a hacer una porno después de fumar el bonjalo maniático Está tan mojada que parece un acuático Lo hacemos hasta que respiramos como asmáticos Cochando con ella, ya me aventuran yo zapático Me lo pide hasta el fondo, ya le gustan problemáticos Dale bellaquera, dale bellaquera Dale bellaquera Dale bellaquera Dale bellaquera Dale bellaquera Así machen Dale bellaquera Dale bellaquera ¿Cómo lo quieres? Fui alaratón Fui alaratón Fui alaratón Fui alaratón Sin parar, esta noche tengo la casa sola y quiero jugar contigo al papá y a la mamá y hacer travesuras sin parar. Tengo la casa sola, tengo la casa sola, tengo la casa sola, tengo la casa sola. Yo sé que tú quieres que yo te agarre y te ponga contra la pared. Yo sé que tú quieres que yo te agarre y te ponga contra la pared. La pared. Vale, vale, vale pues. Yo estoy en ese barco y tu vato barato Quiero que te ponga 6-4 Y vamos a ir a un lado Y te voy a ir a esa manita cuando Hasta mi bro, el bellaco si Hoy te toca a Dica en el Hampton Inn Vito pa' ti si lo permite chuchín Tengo mucha feria, caching, caching, caching Mi mamasota prende el blunt, te hago el ron, toron, tonton El estilo chacalón de México, el reggaeton Para cogerte en un don y condón Te mando a operar el pulo con el doc Que me adelanto, aquí se factura gacho No me voy para el gabacho Yo sé que tú quieres verme en el show, te guacho Tira, no me engancho, pero tampoco me agacho Mucho menos en el antro si vengo con los muchachos Con el fronteo a full Una perla negra con Red Bull Quieres que te llene la carita de Jack Bull Quieres que te grabe mientras te reviento el cul Rosita lo bubulgum, eso me parece cool Reggaeton champán Pam, 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 pam Reggaeton champán Pam, 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 pam Yo no tengo problema, si tú fumas hierba Ojalá te atos para que saques mucha flema Yo le pongo fuego, tú pones la leña Y mientras se abiciona te recito un poema Qué bonitos ojos tienes Quiero chuparte el pene Con todo respeto, espero no te moleste Está cerca diciembre Ojalá no te enfermes Y que no te dé fiebre para que tú me lo entierres Ve y ponme como quieras, eso no me molesta Introduce la completa, rosa, pin, rico, apeta Puedo ser tu puta, también tu princesa Dime tu sonrisa y mandan besos con tu boqui Y dale, mueve, mueve, mueve Mueve, 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 mueve Dale, mueve, 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 mueve Mueve, mueve, mueve Esa broma está ya Le gusta tener sus seguidores y yo ser su seguidor Después de cada video yo me siento pecador De eso verla a través del monitor Esa señorita quiero darle bien cabrón Ponte llave y jaca que tú estás bien sata Quieres que te dé esa medicina que a ti te atrapa Soy como tu héroe sin capa No hay pérdida en este mapa Atrás de esa pantalla tú siempre me apantallas Levanta la manita en el aire, mueve la Y date una vueltita como dice el M.K. Tremenda nota, la bebe sota Anda, blow, guayna, su culo rebota Qué linda boca, qué me provoca Esa adictiva y eso que no es boca La baby sabe lo que tiene Lo presume siempre, lo postea en las redes Yo no sé ustedes, pero los likes se llueven Se vuelve viral, cada que lo mueve Muévelo, como si nadie viera Menealo y mueve la cadera Grábalo, que sea la primera Súbelo a TikTok, no sé qué esperar Y date una vuelvecita Dale, mueve tu cinturita Lánzame tu sonrisa Y ese manchampe Uy, qué neco Ponte ya ve yacacoco 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 Ponte ya ve yacacoco 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 Yacoco Termino poniéndolo Digital Digital Yacacoco Yacoco 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 Tom Es lo que hay Pa' toda aquella Aquí se luzca Así decía Cuando empezaba Y cuando cantaba Lo entretenía A Seb Gómez Gaby que me gusta Que la girl no mueva De esto man Rock a la vez Que de si la leja Da la música Para que baila hasta mañana Y si ya no puede Que no haga hasta que fuera Me gustan las bracas Las rubias Y las pireñas Bueno, la más Que me gustan La puertorriqueña Yo me conforme Solamente con mirarla Solamente yo con mirarla Tan solo con verla Pa' si no Yo quiero mine Quiero que me ve Que es tu cuerpo Y es que quiero sentirme Contigo fine Y tú te da Que me dejan Blind Very fine Pa' si no Yo quiero mine Quiero que me ve Que es tu cuerpo Y es que quiero sentirme Contigo fine Y tú te cae Que me dejan Blind Very fine Eres la mejor Cordillo Canto mami chula Eres la mejor Cordillo Canto mami chula Siempre patando Lo que yo te pido Contigo me motivo Contigo me motivo Contigo me motivo Por eso eres mi lady Contigo me motivo Contigo me motivo Contigo me motivo Pigardy Pigardy Documento a que se pone O que yo te happen Y yo voy need Anything Dove besa Que dove You It Dove I onder I B Time baila 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 como si no hubiera un mañana baila como si el mundo se acabara baila como si todo terminara baila baila como si no hubieron mañana y baila Como si el mundo se acabara y baila Como si todo terminara y baila Quiebralo, rompelo Y aplástalo, bátelo Quiebralo, rompelo Y aplástalo, bátelo Tienes una forma especial de moverlo y quiebralo Rompelo, quiebralo, rompelo Eres recatada y eso lo sabemos Quiebralo, rompelo, quiebralo, rompelo Tienes una forma especial de moverlo y quiebralo Rompelo, quiebralo, rompelo Eres recatada y eso lo sabemos Quiebralo, rompelo, quiebralo ¿Dónde están las mujeres que les gustan perreo? Aplástalo, bátelo ¿Dónde están las mujeres que les gustan perreo? Aplástalo, bátelo Comenzamos el perreo 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 Y si tu nombre te piensa llamar Dile que no estás con otro gato Apágale el celular Y vamos a pararlo Un gato dice así ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!